Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Por estafa y prevaricación vuelven a apresar regidor de Monte Plata. Monte Plata, se trata del regidor por el partido oficialista, Joni Omar Rijo Ferrer, quien fue apresado por segunda ocasión este sábado, acusado de presuntamente cometer prevaricación y estafa en perjuicio del señor Junior Aguatin Leucario Campaña. Según la orden de arresto, el edil municipal de Monte Plata, le cobró a su denunciante el 5 de enero del presente año la suma de 150 mil pesos para permitirle ingresar en la subasta por la gallera, y a la fecha actual, denuncia que no ha recibido ni el dinero ni el establecimiento. Lo llamo y ni me contesta, expresó en la orden el señor Junior Leucario. El regidor se encuentra detenido en el destacamento de Monte Plata y en un plazo de 48 horas será presentado ante una autoridad judicial, a fin de que decida sobre su caso. Se recuerda que el regidor fue apresado en meses pasados por estafa y falsedad en escritura en perjuicio de la joven Carla Jiménez, con la que arribó un acuerdo, el cual según ella no ha cumplido a la fecha. Roban motor en Ato Mayor del Rey. Por ir en Tony Vega arroba vipatomayor arroba noticias del este. Ato Mayor, desconocidos roban motor a una joven mientras ella estaba en el interior del colegio New Kids ubicado en la calle Gastón Fernández de Ligny del sector barrio Puerto Rico, de esta ciudad. Jazmín Rodríguez López, de 31 años de edad, es la víctima del robo. Según la parte policial Rodríguez López manifestó que se encontraba en el interior del mencionado colegio y unos antisociales le sustrajeron su motocicleta de la parte delantera. La joven manifestó a las autoridades que el robo fue ejecutado alrededor de la 11 de la mañana del miércoles. La motocicleta sustraída fue un motor Honda Super Cap 50, color verde, chasis A011-428603, placa K1-3188-17. La Policía Nacional informó que realiza un levantamiento de las cámaras de seguridad del entorno para dar con los responsables del hecho. La policía Nacional informó que realiza un levantamiento de las cámaras de seguridad. La policía Nacional informó que realiza un levantamiento de las cámaras de seguridad y actualiza un levantamiento de las cámaras de información. La polisía Nacional informó que realiza un levantamiento de seguridad del desarrollo de los Policías Nacional informó que realiza el apartamento de lağinatórea de los iftades de la хл do simple para damn Ryan Labor, hay un levantamiento de los Gracias por ver el video.